En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, a ti qué. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena final del Evangelio de San Juan es una escena que nos muestra como si se descorriera de repente una cortina y nos permitiera ver la intimidad de una familia, que nos demuestra pues que eran seres humanos los apóstoles. Ya hemos visto en otra ocasión una escena mucho peor que fue cuando la madre de los dos hermanos cebedeos, Pedro y Juan, el evangelista, le pide a Jesús que sean sus hijos el primer ministro y el segundo ministro cuando él instaure su reino. Y que aquello molestó a los demás porque era una señal de ambición, de carrerismo. En este caso no es Juan Cebedeo el protagonista, sino San Pedro. Quizá, no lo sé, quizá celoso porque Juan era, lo dice el propio Juan, el discípulo predilecto. Y vuelve a contar aquí el detalle de la última cena cuando apoyando su cabeza en el pecho del maestro le pregunta quién es el traidor. Jesús da una lección. Y esa lección no era sólo válida para aquel momento y aquellos dos, Pedro y Juan, sino para nosotros, para cada uno de nosotros. Jesús le dice a Pedro, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme, ¿a ti qué? Esta es la lección, ¿a ti qué? Tú tienes que hacer tu parte. El otro tendrá que hacer la suya y la voluntad de Dios sobre el otro será distinta a la voluntad de Dios sobre ti. Tú concéntrate en hacer bien lo que tienes que hacer y no andes mirando si el otro lo hace bien o no lo hace bien. Si tiene más suerte que tú, si está más bendecido que tú, teóricamente, al menos desde el punto de vista externo, por ejemplo, de la prosperidad. Tú haz bien tu parte. Concéntrate en lo tuyo. Creo que esta es una enseñanza que continuamente debemos tener presente en nuestra conciencia y examinar nuestra conciencia sobre ello, porque es lo que nos sirve para detectar el grado de envidia que quizás sin darnos cuenta tenemos. La envidia no se suele manifestar ante el fracaso ajeno. Son pocas, creo yo, las personas que se alegran del mal ajeno, incluso aunque el mal ajeno pueda ser algo que haga daño a los enemigos. En cambio, hay más personas que se sienten mal ante el bien ajeno, ante el triunfo del otro. Y no me refiero solo al aspecto económico o profesional, sino incluso al aspecto eclesial. Un nuevo movimiento de espiritualidad que surge y triunfa y tiene éxito. Y otros más antiguos, incluso con muchos siglos, están luchando por la supervivencia. No consiguen superar la profunda crisis que se vive en ellos y en conjunto en la iglesia. Ahí está el riesgo de la envidia. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, concéntrate en ti mismo. No te fijes tanto, no solo en la paja que hay en el ojo de tu hermano, para darte más cuenta de la viga que tienes en el tuyo, sino que no te fijes tanto en si el otro triunfa o no triunfa, si sus hijos son más listos que tú, tienen mejores carreras que los tuyos, tienen más oportunidades profesionales, si tu marido o tu esposa están mejor colocados que los tuyos, no te fijes en eso, preocúpate por ti, por ser santo tú, por hacer tú la voluntad de Dios. Cuando hemos vivido ya unos años, vemos, sabemos, por experiencia propia y porque lo hemos visto en otros, que la vida da muchas vueltas y que a veces lo que hoy es éxito, mañana se ha convertido en causa de fracaso. Por eso, lo sabio es hacer la propia parte y hacerla bien, incluso, por ejemplo, en una relación, en la familia, entre los esposos, con los hijos, con los amigos, haz tu parte bien, el otro no hace la suya, quizá esa relación se va a romper, pero que te quede la conciencia tranquila de que tú has hecho las cosas que tenías que hacer del mejor modo que has sabido hacerlas. Esta pregunta que le hace nuestro Señor a un San Pedro, repito, que quizá estaba en ese momento teniendo celos, quizá es la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Vas a ponerte tú a juzgar a Dios? ¿A ti qué? Tú sígueme, tú haz lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es pedirle al Espíritu Santo que te ayude a ser santo y colaborar con la gracia de Dios para conseguirlo. Que así sea.